4 son las caravanas de migrantes centroamericanos que, hasta el momento, cruzan el país, con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Los punteros La primera, integrada principalmente por hondureños, viajó desde San Pedro Sula, Honduras, e ingresó a territorio nacional el 19 de octubre. El domingo pasado, llegó a la Ciudad de México, donde se instaló en el albergue temporal ubicado en el deportivo Jesús Martínez Palillo. Esta mañana, un grupo aproximado de 1.500 personas dejó el albergue para enfilarse hacia Querétaro. Se espera que más grupos salgan del estadio a lo largo del día, otros más lo harán el día de mañana. Salida de migrantes este viernes. Foto, Notimex de acuerdo con datos del gobierno capitalino, en el albergue llegaron a instalarse hasta 4.814 personas, de las cuales, 1.726 eran población infantil, y 31 eran menores de edad no acompañados. Al día de ayer, 30 hondureños y 7 guatemaltecos de esta primera caravana fueron repatriados. La mayoría de los migrantes ubicados en el albergue de Iztacalco, retomarán su camino mañana. Foto, Tatiana Maillard, un grupo que busca unirse al primer contingente. La segunda caravana, integrada por 1.200 personas, partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre, e ingresó al país el 3 de noviembre al grito de sí se pudo, como documentó el diario La Jornada. Paso de la segunda caravana. Foto, Notimex después de caminar 5 horas sobre la carretera federal panamericana, los migrantes arribaron el día de ayer a Matías Romero, Oaxaca. Próximamente tomarán camino hacia Veracruz y posteriormente se enfilarán hacia la Ciudad de México. Hasta el momento 200 integrantes de este segundo éxodo fueron repatriados. Lee también, así llegaron los primeros migrantes de la caravana La Jornada, una tercera y otra cuarta caravana, cada una integrada por 3.000 personas aproximadamente, salieron de San Salvador con una diferencia de dos días. Hombres y mujeres recuperan fuerzas para continuar con su marcha. Foto, el financiero ambas movilizaciones están integradas mayoritariamente por salvadoreños, y aunque se tenía previsto que la noche de ayer, los integrantes de la tercera caravana pasaron la noche en Pijijiapan, Chiapas, ellos decidieron seguir su camino 100 kilómetros más allá, hasta Arriaga, municipio al que arribaron ayer en la tarde. Por su parte, la cuarta avanzó hasta el municipio de Mapastepec, en el mismo estado sureño. Siguen su camino hacia el norte. Hasta el momento, 1.500 personas han salido del albergue ubicado en la delegación Iztacalco, de la Ciudad de México, con rumbo a Querétaro. Acompañados por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, CNDHDF, ingresaron a la línea 9 del metro, para trasladarse hasta la estación 4 caminos y de ahí tomar rumbo, a pie, a la autopista México-Querétaro. Los migrantes que salieron de la sede MX tomarán la ruta de Guadalajara, con destino Tijuana, Foto, el financiero. La decisión de partir este día fue tomada en asamblea. Apenas el día de ayer, varios integrantes de la caravana protestaron en la sede de las Naciones Unidas para exigir el financiamiento de camiones que los ayuden a transportarse hacia el sur. Y aunque hubo una reunión entre los manifestantes e integrantes de la UNUD, no se llegó a ningún acuerdo. Sin embargo, en una conferencia de prensa esta mañana en el albergue se informó que los migrantes esperan que autoridades y organismos los apoyen con camiones, para que puedan avanzar los grupos más vulnerables. Lee también, conoce a Bolillo el perro que alegra a la caravana migrante aumentan las solicitudes de asilo. A la fecha, el gobierno mexicano ha recibido 3.230 solicitudes de asilo de la población centroamericana que, desde octubre, ingresó al país. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores puntualizaron que 927 personas desistieron de continuar con el trámite, para regresar voluntariamente a sus países. El gobierno mexicano ha otorgado 2.697 permisos provisionales de trabajo a los integrantes de la caravana, foto, especial de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El número de solicitudes de refugio han crecido de manera considerable en los últimos cuatro años, pues en 2014 fueron 2.000 y este año serán 23.000. Podría interesarte. Jairo, niño migrante que viaja con su perro a Estados Unidos los buscamos porque los amamos. Madre de migrante desaparecido en imágenes. Así fue la entrada de miles de migrantes a México. México, con ame de miedo, sátira sobre la cara.